En las últimas noticias tenemos un suicidio en el Sheraton. Hace unos días una chica de 16 años acabó con su vida tirándose del suicidio del hotel Sheraton. La comuna es que empezaba siendo amenazada de muerte y por eso se haces la tirada. A continuación vamos a pasarle el informe a Fátima. Adelante Fátima. En otras noticias tenemos el proyecto de CAS, que en la sección secundaria están ayudando a niños con discapacidades mentales, con talleres de baile o talleres educativos. Esto nos va a apoyar en el Colegio de Huaycán. Gracias. En otras noticias, este martes 31 ocurrió un choque en frente del colegio. Hubo un auto estacionado por la luz roja del semáforo y en eso un carro vino embestido y lo chocó por la parte trasera y ahí fue cuando ocurrió el choque. Se rumora de que el carro que fue chocado era conducido por un tipo de sistema y de que el conductor que vistió al carro era un auto estacionado. Ya. Antes de pasar a la siguiente noticia queremos pedirles el favor de que manden a sus hijos con botellas de plástico para el proyecto Tomatenfush. Gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente noticia con Fátima. Es efectiva por el pase. Ahora en otras noticias de los alumnos de tienda secundaria estamos realizando como que un cine en el cual la entrada cuesta 5 soles por persona y 8 soles por dos personas. La primera película que se va a estrenar es Zootopia. Por favor vayan a verla. Gracias. 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 Gracias.